Bueno, y en su primera conferencia de prensa formal, después de 65 días sin ofrecer una conferencia de prensa, un récord nada envidiable establecido por el actual presidente Joe Biden, porque en 100 años ningún presidente de los Estados Unidos había demorado 65 días en dar la cara en una conferencia de prensa. Regreso. Desde que se convirtió en presidente. Joe Biden contestó las preguntas de la prensa que estaba ansiosa y muy disciplinada. No se formó ninguna bronca de mercado como durante el gobierno de Donald Trump, por saber cómo piensa enfrentar las crisis y retos que están sacudiendo su gobierno, como el flujo de migrantes indocumentados, los recientes tiroteos masivos y la pandemia, entre otros temas. Juliana Monsalve nos amplía a continuación. Desde un salón de la Casa Blanca y frente a un grupo de periodistas, el presidente cumplió este jueves con lo que ya es un ritual. La primera conferencia de prensa oficial. Son varios los retos que ya sacuden su gobierno. La ola de migrantes en la frontera sur dominó el momento. Esto pasa cada año y no hay solución fácil, dijo el presidente. Indicó que en las próximas semanas va a sacar a miles de menores de las manos de la patrulla fronteriza para llevarlos a refugios y que están negociando con México para que reciba a las familias inmigrantes adultos. En otro tema, en los pocos meses que lleva de gobierno, dos tiroteos masivos en menos de una semana. ¿Y qué va a hacer él para ponerle fin a estas tragedias? Dijo que todo lo que pueda, incluyendo órdenes ejecutivas, pero se quedó corto en dar detalles. Los tiroteos masivos son la otra epidemia que agobia a este país hace años, pero es la pandemia del COVID-19 en la que el presidente dijo tomó acción y hasta se puso nuevo objetivo. Llegar a los 200 millones de personas vacunadas antes de que cumpla 100 días en la Casa Blanca. He sido contratado para resolver problemas, no para causar división, dijo el presidente, tras asegurar que irá tratando los temas por orden de prioridades. Encabezando su lista es que las familias tengan para cubrir los gastos básicos, alimentación, vivienda y seguro de salud. El mandatario también habló de temas internacionales como la relación con China y Corea del Norte. Juliana Monsalve, Telemundo.